Cristiano Ronaldo ha confesado que va por otro récord en su vida. El futbolista quiere seguir dejando huella en su carrera y ahora se ha dispuesto a superar a un nuevo oponente. El bicho ha dicho que irá atrás de los pasos de Mr. Beast, ya que quiere superarlo en número de suscriptores en YouTube. Hay que recordar que recientemente en el mes de julio, Cristiano abrió su canal de YouTube, el cual tuvo un ascenso meteórico de suscriptores horas después de haberlo inaugurado. En tan solo 12 horas, llegó a los 10 millones de suscriptores, superando por mucho el récord anterior establecido por Mr. Beast, quien tardó 132 días en llegar a ese hito, según el portal Récord. O tan solo 22 videos publicados, el canal de futbolista UR Cristiano cerró el mes de agosto con 55 millones de seguidores. Él es el hombre al que tengo que vencer en YouTube y quiero vencerlo. Cuidado, dijo entre risas. Mis hijos me dicen que me he convertido en YouTuber, pero sobre todo quiero estar cerca de mis fans, concluyó el futbolista. A Cristiano siempre se le ha visto activo en redes sociales, pero en los últimos días ha sido más abierto a publicar más sobre su vida personal, lo cual ha hecho pensar a muchos que su retiro está cerca. Sin embargo, Cristiano Ronaldo ha dicho que la afición lo tendrá para rato en las canchas. No sé si me retiraré pronto, tal vez en dos o tres años. Probablemente me retire aquí en el Al Názar. Estoy muy feliz en este club y me siento bien en el país. Quiero continuar en Arabia. También dejo en claro a quienes lo quieren ver dirigiendo algún club después de su retiro lo siguiente. En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza. Nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro solo Dios lo sabe.